Gracias por continuar con nosotros, 1222 del mediodía y bueno, si usted ya tuvo oportunidad de salir, va a sentir ese frío que ya llegó a la región, este frente frío que trae con él, bueno, las temperaturas descienden a los 50, fuerte viento y probabilidad de lluvia dispersa en el área, ahora vamos a ver este mapa de alta resolución, vemos como se aleja ya para el miércoles, vemos menos nubosidad y alguna lluvia sobre lo que es la costa, los vientos y ráfagas en este momento ya están soplando con dirección del norte y bueno, con ráfagas ya llegando hasta lo que son las 33 millas por hora en algunas áreas como lo es en Harlingen, 31 para Brownsville, 32 para Puerto Isabel, eso significa que continúa la alerta vigente sobre fuerte viento, esta alerta estará vigente desde las 10 de la mañana del día de hoy hasta las 9 de la noche, ráfagas hasta 40 millas por hora sobre todo en la zona costera y bueno, sobre lluvia esperamos un 40% sobre todo esta mañana antes del mediodía que estuvimos presenciando en algunas zonas lluvia dispersa para las 10, 10 de la mañana más o menos el día de mañana en horas de la mañana, esperamos un 10% también, ahora sí que para el jueves condiciones secas, las temperaturas actuales podemos observar que ya están en los 43 grados para amarillo, 40 para Dallas, 53 en Houston, 54 aquí en McAllen, Laredo, registra temperaturas de 59 grados, el pronóstico, bueno, observamos cómo va descendiendo esa temperatura el jueves, ya ahora sí para las 12, podemos observar esa temperatura en los 50, así que nos mantendremos en esas temperaturas frías durante la noche y horas de la madrugada, en las mañanas también si usted está, estará listo para ya ir al trabajo, es muy necesario que cargue consigo una chamarra y abrigue muy bien a los niños antes de ir a la escuela el día de mañana y esta noche, bueno, sin duda, una noche muy fría, las temperaturas máximas ya la tuvimos esta en la mañana, ahora sí que esa temperatura va descendiendo a los 50, la temperatura máxima de mañana será de 59 grados, 69 para el jueves y vemos cómo paulatinamente va aumentando esa temperatura para tener un fin de semana agradable, casi llegando a los 90 grados, qué loco, está esta semana bastantes cambios y las temperaturas actuales nos fijamos muy bien, estamos en los medios 50, 59 grados para Puerto Isabel y Brownsville, esto es por el agua cálida aún en lo que es el Golfo, el viento soplando ya que esta advertencia ya continúa vigente y bueno, frialdad en el ambiente, este aire polar, bueno, nos trae mucho, mucho cambio, lluvia dispersa y ventoso para el día de hoy, sensación térmica de 40 grados para la noche, ahora sí que esas temperaturas podrían descender a los 40 durante horas de la madrugada y podrían sentirse en los bajos 40 para horas de la madrugada y para las personas que se despiertan como yo a las 3, 4 de la mañana, bueno, es muy necesario saber que a esa hora de la mañana va a estar muy frío, hay que abrigarnos bien ya que estas, bueno, estamos muy enfermos, algunas personas de catarro o algo así, bueno, no, no ayudaría mucho, lluvia aislada por la noche, los vientos soplando muy fuerte por la noche también y vemos como esas mínimas oscilan entre los 40 a los 60 ya para el domingo 64 grados, mayormente nublado para el jueves, ahora sí que el viernes mayormente soleado y el sábado y domingo ya recuperamos esa temperatura de los altos 80 para lunes, inicio de semana laboral, esperamos una temperatura máxima de 83 grados, 69 la mínima, lluvia aislada sobre todo en la mañana, y bueno, esa brisa en el ambiente, ahora sí que vamos a una pausa comercial y regresamos con más información aquí en Somos Noticias a las 12.